Hola hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. A medida que los fanáticos continúan todavía hablando sobre la boda de ensueño entre Priyanka Chopra y Nick Jonas, la verdad es que a muchos todavía nos parece que fue ayer cuando esta parejita decidió hacer su primera aparición pública juntos en la Met Gala. Sin embargo, dentro de muy poco ya se llamarán marido y mujer. De esta gran historia de amor hay muchísimo que comentar y los protagonistas decidieron darnos algunos detalles bastante jugosos. ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. Este es el extraño apodo con el que Priyanka Chopra llama a Nick Jonas. Priyanka Chopra y Nick Jonas tienen 10 años de diferencia en su edad. Y como tal, obviamente que se han enfrentado muchísimos comentarios de algunos haters que han hablado acerca de la brecha de edad que existe entre ellos sin ninguna razón realmente importante. Pero ellos, en una entrevista para la portada de Nero de Vogue, decidieron dar su opinión al respecto. Priyanka y Nick aprovecharon la plataforma para hablar acerca de su gran historia de amor. Y aunque todavía nos sorprenda lo rápido que fueron avanzando las cosas entre estos chicos, que dentro de muy poco se dirán el sí acepto, Nick Jonas reveló que para su tercera cita él ya sabía que Priyanka iba a ser la mujer con la que iba a compartir el resto de su vida. O al menos esto fue lo que él declaró. En cuanto la vio, sintió una sensación totalmente abrumadora de paz y ahí comprendió que ella debería de ser parte del próximo capítulo en su vida. Así que Nick confiesa que llamó inmediatamente a su madre, Denise Miller Jonas, para compartir que se casaría con Priyanka Chopra mucho antes de confesárselo a ella. Así que sí, el verdadero amor existe. Además, Nick también confesó que la diferencia de edad que existe con su pareja no le preocupa para nada. E incluso estos chicos se la pasan burlándose al respecto. Y como muestra simplemente el extraño apodo que Priyanka Chopra le designó a Nick. Ella suele llamarlo The Old Jonas o algo así como El Viejo Jonas, ya que aseguran que él parece ser el más veterano y serio de los dos. Y la verdad, mientras ella es toda alegría, él todo el tiempo se preocupa sobre los detalles y se la pasa pensando qué es lo que ella necesita y la forma de cuidar de ella. Pero no solo eso. Aparentemente, toda la India, país de origen de Priyanka, también tiene un apodo para Nick. Usa la palabra Jiju, la cual fue utilizada en una obra de teatro y que significa cuñado o más exactamente el marido de la hermana. ¡Guau! La verdad es que a mí más que el marido de la hermana quisiera que fuera el marido mío. ¿O ustedes qué opinan al respecto? Como siempre, espero que este video les haya gustado. Le den manita arriba y lo compartan en todas sus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a... Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Así demostró Dylan Sprouse que es el mejor novio del mundo. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!